Y este es el mensaje de Navidad y fin de año del Magazine Zuliano El Magazine, Magazine Zuliano, te desea a todo el pueblo Feliz Navidad, Feliz Navidad y prospero año nuevo El Magazine, Magazine Zuliano, Magazine Zuliano Te desea prosperidad, en un abrazo de paz Y que la felicidad reine en todos los hogares El Magazine, Magazine Zuliano, en el año que vendrá ¡Del diseño, Venezuela! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas Les saluda Ricardo Ferrer Y les invito a ver Magazine Zuliano Les saluda Víctor Lóvarado Están viendo Magazine Zuliano Gracias Amigos de Venezuela Te habla José Ernesto Bajes Para invitarte a escuchar Y a ver Magazine Zuliano Esto es Venezuela Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene en mar vascao El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad No hay otra oportunidad Amigos bienvenidos al Magazine Zuliano Siempre de la mano con nuestro folclore Con nuestras tradiciones Siempre buscando nuestros personajes Y en el día de hoy siempre es uno para nosotros Contar con la presencia de Reinaldo Almas Quien está de visita en el Zulia Y sabemos que es uno de los estados que tiene más seguidores en Venezuela Aunque los llanos lo adoran y en el oriente lo adoran En Caracas ni se diga Pero aquí en el Zulia a pesar de que somos amantes de la gaita Tenemos muchas personas que siguen este folclore Y siguen la carrera de este hombre que es dedicado desde los 12 años A este folclore ganador de un Grammy Y bueno, que más podemos decir Reinaldo Bienvenido nuevamente al Magazine Zuliano Muchas gracias Germán Muchas gracias a tu maravillosa audiencia Gracias a todo el pueblo zuliano Porque siempre han abierto las puertas de su corazón Para recibir nuestra música Aunque el llano queda bastante retirado Pero es que aquí en el estado de Zulia Hay una región que se identifica mucho con los temas llaneros Con las costumbres llaneras Por ejemplo, el sur del lago Onde están las grandes fincas aquí Se conoce mucho La actividad es muy similar Hay gente, hay llaneros allí trabajando Exacto, Santa Bárbara Todo el sur del lago Onde están todas esas fincas Desarrollo ganadero, agrícola Allí se conoce mucho la actividad Que es muy similar a la actividad llanera Así que la música llanera Tiene también su asidero acá en el estado de Zulia Así que yo de verdad agradezco mucho por todo el cariño Yo tengo tantos años, incluso de los inicios Cuando se pensaba que el estado de Zulia Era imposible penetrar Porque se cuenta afuera Para se los doy como información Que se dice que el ser más regional Es el zuliano O sea que el zuliano es autóctono y muy regionalista Entonces, sin embargo Yo llegué al estado de Zulia Me aceptaron, me abrieron las puertas de sus corazones Me aplaudieron, tuve éxito Y ese éxito no ha parado Durante 35 años he estado disfrutando De ese cariño que me ha dado el pueblo de Zuliano Así que no voy a renunciar a estas alturas de la vida De seguir viniendo al estado de Zulia De seguir impregnándome de ese amor De ese cariño Porque le he cantado canciones a la Chiquinquirá He tenido muchas emociones aquí De verdad que no las quiero cambiar por nada Hablar de un hombre que hace muchísimos años También cuando se decía Que era imposible que llegara La música de Alpa 4 en Maraca A la capital de la república Llamado Don Mario Suárez Nos cuenta Don Mario en el programa Aquí que ha estado en varias oportunidades Que era difícil Y a él le decían O sea, que para donde vas a tocar tú Con ese 4 y ese Alpa En sitios en la capital Mario Suárez ¿Cuál es el concepto de Renaldo Alman Sobre Mario Suárez? Mario Suárez es un jerarca De la música venezolana A nivel internacional Porque en aquellos años Cuando sale Mario Suárez Fueron los años que Lamentablemente nosotros pelamos Nos pasó como el venado Pelamos el brinco En ese momento Era para haber internacionalizado Para haber incorporado así Porque era la época del cine mexicano Cuando se tuvo grandes oportunidades Grandes ocasiones De haber incorporado a la música llanera A la música venezolana En todas sus expresiones En todos sus géneros Para que formara parte Pues de un desarrollo Que hubo a nivel mundial Sobre todo latinoamericano Para proyectarse Que nosotros Lamentablemente no supimos aprovechar Que hemos podido desarrollar el cine Así como se desarrolló el cine mexicano Hemos podido nosotros Hacer cine aquí en Venezuela Pero les faltó Garras a los gobiernos de turno Les faltó garras a los empresarios Les faltó garras a los artistas O sea que no hubo un compendio allí de ideas Para que se hubiera explotado Bastante Pues Beneficioso Hubiera sido Para el folclore venezolano Porque lamentablemente Repito Se perdió el momento Se perdió el brinco Sin embargo Don Mario llegó a México Y hasta Trabajó en películas mexicanas Sí, sí, sí Exactamente ¿Hacolado Uñadoro? Uñadoro lo vera A eso me refiero De que hubo un buen momento Para la música venezolana Que llegó a México Son los Estados Unidos Hubo conciertos en Europa Hubo conciertos por el mundo Que si hemos seguido atacando Y si hemos insistido En llevar a todos estos artistas A Dilia Castillo Ángel Custodio Lo Yola Rafael Montaño Por decirte algunos De los que para entonces Existían Después hubo un bajón Hasta que bueno Aparecemos nosotros Esta generación siguiente Y después hubo otro bajón Y yo lo que pasa Es que yo he sido guapo Y persistente Y no me he dejado Desaparecer He tratado de hacer magia Para mantenerme siempre vigente Activo Y bueno Aquí estoy Aquí me tienen 35 años después 35 años de carrera Reynaldo Almas Esto es una pregunta Para el siguiente segmento Porque vamos a hacer La primera pausa En el magazine Yo he dicho Lo he dicho en el programa Que hay dos hombres en Venezuela En lo deportivo Y en lo artístico Que el difunto presidente Chávez Quería tener en sus filas Que era Luis Aparicio El grande Luis Aparicio El mejor de la fama Zuliano Y a Reynaldo Almas Yo quiero que me respondan Que tanto insistió Ese presidente Hugo Chávez Con tener a Reynaldo Almas Ahí al lado De él cantando Esa música Que él admiraba Y cantaba siempre Ya venimos En el magazine Zuliano Los saluda Mario Suárez Estás viendo El magazine Zuliano El magazine Zuliano Le desea a todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año nuevo El magazine Magazine Zuliano El magazine Magazine Zuliano Le desea a todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año nuevo El magazine Magazine Zuliano El magazine Zuliano Y cuando nadie Escuche Mis canciones Ya viejas Detendré mi camino En un pueblo Lejano Y allí Moriré Les saluda Jorge Velázquez Y los invito a que vean Magazine Zuliano Reynaldo Almas Invitado especial En el magazine Zuliano Le dejé una pregunta Un poco Un poco De pronto No sé si te gustó La pregunta Reynaldo Pero hay que hacerlo Porque yo lo he dicho A mí me gustan Todas las preguntas O sea Yo no reullo Preguntas Tema de conversación Yo dije que los deportivos No es el aparicio Y los artísticos Reynaldo Almas Ok Y la pregunta fue Que tanto me habían llamado El presidente Chávez Te voy a ser sincero El presidente Chávez Nunca Me llamó Nunca Le vi la menor intención De hacerle un reconocimiento A Reynaldo Almas De incorporarlo De alguna manera Nunca Y por eso Fue que Reynaldo Almas Nunca estuvo Allí en el gobierno Por eso fue que Simplemente Recibí tips Pero muy Muy esporádicos Y muy Fuera de lo Pero el presidente Chávez Nunca A mí del gobierno Nunca me llamaron Del gobierno Durante todos los años Nunca me llamaron Sin embargo Participaste Diste un paso adelante Y lanzaste a la gobernación Del estado huárico Como independiente Eso fue otra cosa Una cuestión de política Porque acuérdate Que los pueblos Lo reclaman a uno Yo no me lancé Por loco No me lancé Porque me dio la gana Sino porque había Un sector importante Del pueblo del estado huárico Que me comentaba Me decía Reynaldo Lánzate Reynaldo Tú puedes ser un gobernador Reynaldo Tú eres una persona Que tiene conocimiento De este estado Reynaldo Ante los fracasos Que han tenido Los tantos gobernadores Que han pasado por aquí Hace falta una persona Con sensibilidad social Y con conocimiento De esta tierra Y te puedes lanzar Hice una consulta En el pueblo En varios sectores Y esa consulta Fue positiva Y por eso Fue que di ese paso Lamentablemente Bueno Lamentablemente Y afortunadamente A la vez Me explico Lamentablemente Pues Me tocó enfrentarme A dos maquinarias Que fue La maquinaria Del presidente De la república Y la maquinaria Del ex gobernador El señor Eduardo Manuí Entonces Esas dos maquinarias Me pulverizaron O sea Yo arranqué Con muy buen pie Pero en el camino Yo no tenía esa maquinaria Ni tenía los billetes Que ellos tenían Y por eso No llegué Pero afortunadamente No gané Porque de haber ganado Habría tenido que dejar Mi carrera a un lado Habría tenido que dejar Lo que de por vida He hecho Con mucho amor Y con mucha entrega Que es cantar Componerle Y escribirle A mi patria Y decirle Tanta cosa maravillosa A mi país Lo hubiera tenido que dejar A un lado Para dedicarme A la gobernación Y no sé Si el gobierno nacional Me hubiera apoyado Me hubiera dado Los recursos Que se necesitan Para resolver los problemas Que hoy cada día Son peores Así que Se las dejo ahí Para que ustedes Saquen la conclusión Yo creo que mejor Explicado no está Hablando de Reina Lucero Hablando de Cristóbal Jiménez Ellos tienen un Un lugar allí En la asamblea Ellos sí Ellos sí Ellos sí los llamó O simplemente fueron Me imagino que los llamaron Me imagino que los llamaron Y los incorporaron Y los anotaron una ficha Lo cierto es que Ya no se escucharon Ni Reina Ni a Cristóbal Ellos apartaron Lo que es la vida Artística No, pero ellos siguen Matando tigres Con el gobierno Y por eso a mí No me ven en los programas El gobierno Porque yo Bueno, tengo mi propio estilo Pues de mi propia personalidad Mi propias políticas De trabajo Hay cosas donde debo estar Y hay cosas donde no debo estar Entonces yo soy Yo autónomo Para decidir Allí quiero estar Allí no quiero estar No me conviene Por esto, por esto Y por esto Porque primero que todo Yo soy venezolano Yo estoy muy de acuerdo Ahorita con la canción Que lanzó Neguito Borja Mira, yo no quiero ser La mitad Yo quiero ser todo El país Completo La mitad no La mitad No, así de ser Neguito Bueno, Neguito dice así Para cada vez que le ponen una parrilla Y él dice ¿Te querés la mitad? No, la mitad no Dame la parrilla a completar No sé, eso lo dice Vamos a hacer la segunda pausa En el Magazine Y ya regresamos con más De Reinaldo Almas Queridos amigos Queridos amigos Les habla Neguito Borjas Y continúen en este programa Maravilloso No se aparten Eso es Magazine Zuliano Por nosotros La gente de Zulia Para encima El Magazine Magazine Zuliano Le desea a todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año nuevo El Magazine Magazine Zuliano El Magazine Magazine Zuliano Le desea a todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año nuevo El Magazine Magazine Zuliano Tristeza tiene la palma Tristeza tiene el camino Tristeza tengo en el alma Ay corazón que será de mi destino Aún recuerdo la laguna Y aquel viernes decembrino Cuando sin razón alguna La muy ingrata se marchó por donde vino Allí comenzó mi penumbra Como cualquier peregrino Tratando de ahogar mi dolor Entre las copas de vino Yo sé que voy a lograrlo Con el favor de mi Diosito divino Y es que tengo que librarme De un sentimiento Perverso, malicioso y asesino Saludos mis amigos Les habla Gerardo Ardín Promotor incansable de nuestra música venezolana Orgulloso del talento de esta tierra Y por supuesto Transmitiendo para ustedes Desde el mejor programa que tiene el Zulia El Magazine Zuliano La verdadera vitrina Para la muestra de la música nacional Tristeza tiene la copla Tristeza la vida mía Y hasta el viento cuando sopla Tiene tristeza y mucha melancolía Cuando a solas te recuerdo Con esta pasión tan mía Hasta los labios me muerdo Cariño ingrato Pensando en tu compañía Y me aprietan las ganas de verte Entre mis brazos rendilla Probando el manjar de tu amor En mis noches de ardentía Pero despierto y me asombro Al contemplar mi vida triste y vacía Es allí cuando comprendo Que la vida es una sombra De ilusión y fantasía Ven ahí, disfrutamos de este trabajo Que Reynaldo Armas Durante toda su carrera Siempre le ha llevado a su público Videoclick, trabajo, show Pero aquí continuamos El Magazine Zuliano Con este invitado especial De Postín Reynaldo Armas Simón Díaz Una gloria de Venezuela ¿Cuál es el comentario? Es otra de las grandes glorias Un pilar de la cultura popular venezolana Pues tío Simón Se nos va Deja un legado grandioso Para el pueblo venezolano Porque no es una herencia Que le deja a sus hijos A su esposa Se la deja al pueblo venezolano Porque las futuras generaciones Tendrán un tema de conversación Un tema para seguir haciendo camino Porque tiene un camino hecho Lo que tiene simplemente Es que regar Esa plantación Que Don Simón Díaz Tío Simón Pues hizo Así cuando Cuando Mario Suárez También dejó Tiene un legado Porque todavía Mario Suárez Está Está vivo Está lúcido Está con nosotros Podemos disfrutarlo Podemos conversar con él Podemos tocarlo Y sentirlo Este Así Todo el trabajo Que han venido haciendo Estos grandes hombres Y mujeres Que han dado todo Por hacer que crezca La cultura popular Pues y que se difunde El nombre de Venezuela Y que florezca En el tiempo Y que nosotros Podamos dejarle Una referencia A las futuras generaciones Para que sigan trabajando Que sigan tocando puertas Que sigan abriendo caminos Que sigan desplomando Barreras Que sigan venciendo obstáculos Y que sigan conquistando Espacios a nivel del mundo La Gaita Patrimonio Cultural de Venezuela ¿Cuál es el comentario? Renato Y tú le preguntaste Esa misma cosa A Neguito Cuando lo entrevistaste Claro que sí Sí ¿Qué te dijo? Que eso Lo merecía la Gaita Hace mucho tiempo Que así como La música del llano La música Que él canta A todo el país La Gaita También se lo merecía Mira yo considero Y acoto Lo que dijo Neguito Por eso te hice Te hice la Referencia a Neguito De hecho Todo lo que hacemos nosotros Y que nace de nosotros Y que cultivamos nosotros Que son Que es el cantar del pueblo Ya Es patrimonio O sea Declararlo patrimonio Es redundancia O sea Yo considero Que es un canto nuestro Que nuestra identidad Un pueblo sin identidad Un pueblo sin folclor Un pueblo sin cultura Un pueblo sin tradiciones Y costumbres Pues no tiene identidad Así que Nosotros si ya tenemos Un canto Es un patrimonio Es un patrimonio Es un pensar Es un sentir Así que Decretarlo O sea Mediante un documento Yo digo que es Redundancia Y me disculpan Que sea tan enfático En este tema La lucha que tienen Los gaiteros Por que la gaita Salga de nuestra frontera Es la misma lucha Que tiene Reynaldo Armas De hecho Ya se dio el lujo De ganar ese premio Tan importante Ese Grammy Con un trabajo Y esperemos que no sea El primero Reynaldo Que sea mucho No, no, no Yo voy a seguir tocando puertas Y la puerta se abrió una vez Y bueno De pronto se vuelve a abrir Y si se abre Bendito sea el señor Así es Bien Hasta aquí El Magazine Zuliano Con nuestro invitado especial Y esperemos que El Julio Moro Siga cruzando fronteras Y siga Y que le de la vitamina Que le necesitan Para que siga Andando por toda Venezuela Y fuera de Venezuela El Julio Moro Tiene las orejitas Para ahí Y está re linchando Me voy Con el Julio Moro Amigas y amigos A seguir llevando el mensaje Por toda Venezuela Y el mundo entero Dios me los bendiga Y gracias A la Chinita Por sus bendiciones Chao Será hasta una oportunidad En el Magazine Zuliano Y este es el mensaje De Navidad y fin de año Del Magazine Zuliano El Magazine Magazine Zuliano Le desea a todo el pueblo Feliz Navidad Feliz Navidad Y prospero año nuevo El Magazine Magazine Zuliano Magazine Zuliano Te desea prosperidad Magazine Zuliano En un abrazo de paz Magazine Zuliano Y que la felicidad reine En todos los hogares Para la Chin Zuliano En el año que vendrá ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.